Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Y hoy os traigo una partita que me hago 7 kills a de bastante guapa Pero no termina como yo quiero Y antes de dejaros con la partita, os voy a enseñar un clip Que me sale de una jugada tremenda Y bueno, espero que os guste ¡Ay! Chicos, vamos a caer en Balsa Botín Como estáis viendo, el volcán está haciendo humo Yo creo que va a explotar Vamos a ir a coger este cofre Vale Vamos a coger la táctica Y las duales también Sube, coño Vale, perfecto Yo no veo una corredera Vale, perfecto ¿Fuq? ¡Mándame! ¡Pero donde está! Vale, muerto Perfecto Cogemos No tenía nada más Recargamos las duales Muerto otro Perfecto Tenía su fusil Perfecto Pues nada A ver si hay más personitas No tenía un fusil mejor No Vale, pues esto es un buen comienzo No puede ser Me cago en todo Creo que era este Creo Vamos a A coger este sorbete Perfecto Pues no veo mucha gente más Ha bastado decirlo Para encontrarme a alguien Muerto, perfecto Fue acostado Loco Era bueno Este tío era bueno Era bastante bueno Un Amerigón Un Amerigón Que no lo dábamos a coger Pero el escudo Nos ha ido perfecto Fua No tenía Muchos materiales Pero bueno Voy a ir a matarlo Porque en total Solo llevo tres kills Vale, muerto Perfecto Hoy está en blanco Me he muerto Me cago en todo Me cago en Ya viene de la zona A ver, está aquí Perfecto Me cago en todo Me cago en todo Solo lo he hecho 15 Mierda Ay, ay, ay Joder Joder, tío Soy tonto Soy tonto Joder Que pesao Que me da Toma, por tonto Vete a la mierda Hombre Vete a la mierda Que tonto Tonto, tío En serio Que hace este No me jodas Pensaba que me había destruido La lanzadera Pero la verdad No sé dónde ir Chicos Tendré que ir aquí arriba Pero Lo mato Perfecto Muerto No puede ser A ver A ver si me he encontrado aquí Por favor No Ven Para caídas Tres personitas Chicos Me sabe mal Si no hablo Pero es que estoy Concentrado No No Vería al último Chicos No, por favor Espero que os haya encantado Si es así, suscribiros, darle a like Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo Adiós